Y desde las ondas del estado emocional, una frecuencia llamada a mí, se adueña de tu mente, para que navegues en un mar de sensaciones, sensaciones positivas, sensaciones de felicidad y movimiento. La estación del desenfrén de tolerancia, te llaman para que vivas solo una vez. No corras, ni vayas despacio, solo déjate llevar. No corras, ni vayas despacio. No corras, ni vayas despacio. No corras, ni vayas despacio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!